En el cielo se oye En la tierra se canta, vamos todos a alabar al Señor con banderas y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez Que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, yo, yo le estoy alabando Y yo, yo, yo le estoy alabando Nosotros no Señor, a ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Nosotros no Señor, a ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Jesús esta noche está con nosotros Y pasa por aquí Jesús esta pasando por aquí Jesús esta pasando por aquí Y cuando el pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Ahora mismo Señor, ahora mismo Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y de virtud mi alma sea llena Y de virtud mi alma sea llena Y de virtud mi alma será llena Una vez más. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Esta es tu música Colombia para ti Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Siempre, que viva Venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque Él conmigo está Venceré, venceré, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Amaré, porque Él está conmigo Amaré, porque Él conmigo está Amaré, amaré, amarás Amaremos en el nombre del Señor Lucharé, porque Él está conmigo Lucharé, porque Él conmigo está Lucharé, lucharé, lucharás Lucharemos en el nombre del Señor Nuestro Dios, siempre con nosotros Y ese aplauso fuerte Para nuestro Señor Muchas gracias y en compañía de estos Músicos, nuestra gran familia, el Ministerio Musical, nos despedimos esta Noche y nos vamos con una satisfacción Enorme en nuestro corazón, muchas gracias Muchas gracias, Dios los bendiga ¡Gracias! Gracias, Dios los bendiga